Hola TecnoFriends, welcome again. Creo que muchos estaremos de acuerdo en que una tablet debería estar en medio camino entre lo que es un smartphone y un computador portátil. Hoy, gracias a los avances de Intel con sus procesadores de bajo costo, vamos a poder hacer realidad el sueño de contar con Windows completo en una tablet compacta. El día de hoy les voy a presentar lo que es una tablet de la marca Honda en su modelo V820W que nos ofrece dos sistemas operativos. Veamos qué nos ofrece. Let's begin. Empezaremos por el unboxing y lo primero que apreciaremos será la presencia de la tablet en esta ocasión en color blanco. También podemos notar que existe en la caja otros accesorios tales como el manual y por supuesto incluye también lo que es el cable cargador para que podamos realizar las cargas correspondientes. Esta tablet es de plástico en color blanco y posee bordes redondeados. La pantalla es de 8 pulgadas con una resolución HD de 1280 x 800 píxeles. Si nos adentramos en las entrañas del terminal, hallaremos un procesador Intel Z3735F Quad-Core a 1.3 GHz de 64 bits junto a una GPU Intel HD de séptima generación, acompañados por 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, siempre ampliables mediante una tarjeta microSD hasta 128 GB. Al tener doble sistema operativo, la memoria queda dividida en 13 GB para Windows y 6 GB para Android. Como podemos ver, tiene un hardware bastante válido para un uso normal, navegar por internet y ver videos, jugar juegos sin mayor problema. Luego tenemos dos cámaras, una trasera de 2 megapíxeles y una delantera de 0.3 megapíxeles. Claramente este no es su punto fuerte, pero serán suficientes para Skype, por ejemplo. De conectividad tenemos lo esperado con Wi-Fi 802.11 VGN y Bluetooth 4.0, perfecto para vincular con un teclado externo o auriculares, por ejemplo. El tamaño de la Honda V820W se condensa en 20.5 cm de largo, 12 cm de ancho y 0.9 cm de altura con un peso de 331 gramos. El material en el que está construido es de plástico, pero tiene un interesante acabado estilo huella en el panel trasero. En su cuerpo encontraremos una salida mini HDMI para conectarla a la televisión y disfrutarla en una pantalla más grande. Genial si queremos ver videos que tengamos en el dispositivo. En el lateral derecho descansa la botonera de volumen y desbloqueo, mientras que en el izquierdo tendremos lo que es el slot para el microSD. Arriba tenemos el conector jack de 3.5 mm de audio junto al microUSB y el mencionado mini HDMI. Por último el altavoz lo hallaremos en la parte trasera del equipo. Asimismo cuenta con sensores de gravedad, sensor de luz y la capacidad de la batería es de 4200 mAh, que aunque podría parecer algo escasa, con un uso medio debería poder llegar al final del día sin muchos problemas. Hay que recordar que las tablets consumen menos batería en reposo que un móvil, debido a que no tienen que mantener una conexión con las redes telefónicas, salvo que tengan 3G. Para cambiar al modo Android solo tendremos que dirigirnos al icono con la imagen de Android y nos saldrá un mensaje diciendo que deseamos cambiar al modo Android. Le decimos OK y procederá a cambiar el sistema operativo. Como podemos apreciar se está apagando el sistema Windows para dar inicio consecuentemente al sistema Android. Como el proceso demora un poco decidí adelantarlo y como pueden apreciar ya inició el sistema Android y si queremos saber la versión de Android lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a ajustes y buscar la opción acerca del dispositivo y vamos a anotar ahí la versión de Android que contiene que en este caso será 4.4 KitKat. Hemos llegado a la parte final de este video, recuerda decirme en los comentarios que te parece esta tablet, que opinas sobre la opción de tener dos sistemas operativos en un mismo equipo. Si el video te ha gustado, dame un me gusta. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. Y si puedes compartir este video, también te lo agradecería mucho. Gracias por ver el video. Voy a volver en el próximo video. ¡Adiós!